Ahí tenemos a los autos que desde atrás van a intentar hacer también una carrera buena. El auto de Bustos, el de Chivilcoy, el local, Alfredo Miguel Menón, en la primera final que tiene en este autódromo de Valcarce. Ambos comparten la última fila de esta final. Así es, seguimos mientras desde atrás, o mejor dicho, atrás vemos la imagen del público, impresionante, sobre la Sierra Lavarrosa. Seguimos caminando sobre el sector de partida y viendo a los autos, a los pilotos que se preparan para correr. Ahí tenemos a otro más. Raúl Atilio Fernández corre con un Dodge. Preparación de Castellanos de Lovería está en la fila número 19. Muy bien, mientras vemos este Dodge, mientras vemos a Piloto y a Copiloto, están aguardando allí, debajo del automóvil. Seguimos entonces rápidamente con lo que es esta grilla de partida y nos acercamos a otro auto. Al auto número 89 corresponde a Mateo Amanzi. Es un Ford Falcon, también preparación de Oscar Castellano y de Olavarría. Este auto, por lo general, no está tan atrás. Ha tenido un mal fin de semana. Mateo Amanzi, veremos cómo intenta recuperar desde tan atrás en una grilla. Seguimos entonces con el ordenamiento de partida, desde atrás hacia adelante. Buscamos a otro auto, en este caso, un Chevrolet. El Chevrolet rojo, número 98, pertenece a Armando Sicale. Está ubicado junto a Rubén Muñiz, que en un instante lo vamos a ver en la fila número 18 de esta final. Ahí vemos el Falcon 75 del piloto de La Plata, Rubén Muñiz. Así es, el piloto aguardando para ya colocarse el casco en un momento más. Y dentro del automóvil, para iniciar esta carrera, seguimos con la grilla de partida. El público, que yo creo que a pesar de que lo hemos visto en muchas oportunidades, Rubén Daray, que nos acompaña aquí en esta cabina de transmisión de Canal 13, nos sigue impactando cuando vemos a Aldo Orsatti allí en el punto de partida, ¿no? Un solo comentario, Cacho. Yo salí de Mar del Plata hoy a las 6 en punto de la mañana, pensando que iba a viajar fácil para avalcarse. Venía una caravana de autos pegado paragolpe con paragolpe increíble. Realmente el entusiasmo que siempre se advierte por parte de todo el público para esta categoría, este TC, que junta a muchísima gente, y además, por otra parte, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, a los chicos que acompañan, o sea, la familia entera viviendo una jornada de TC. Tenemos otro auto que estábamos viendo. Sí, compartía con Orsatti y Luis del Conte, el Chevrolet de Vicente López. Ahora pasamos a la fila número 16. Este auto pertenece a Walter Alifraco, es un Dodge de Lanús con preparación de Isa Aguirre. Está en el número 16 en la fila, la va a compartir con un auto similar, pero pintado distinto, que pertenece justamente a Hugo Massacane. Un auto que en los entrenamientos anduvo muy bien, que tiene muy buenos rendimientos. Lamentablemente está con un motor suplente, por así decirlo, porque el titular, el motor de carrera lo rompió en la clasificación. Es de La Plata y comparte la posición 16 en la fila. Muy bien, seguimos en esta grilla de partida de TC, la final, que estamos esperando con tanta ansiedad, viendo a los pilotos desde atrás hacia adelante. A ver, a ver a quién vemos ahora cuando vemos el vehículo. La Nevada, la Renault Nevada, que está girando en el circuito, está chequeando los últimos detalles previamente a la iniciación de la competencia. Sí, seguimos con la largada. Seguimos con la fila número 15, recién veíamos a una Chevy blanca de Rodríguez Canedo. Ahora esta Coupé Chevy color celeste pertenece al de San Martín. Agustín Doppico, este auto en la anterior competencia hizo récord de vuelta. Anduvo muy bien, ahora no tiene tanta velocidad. Veremos cómo se arregla desde tan atrás. Muy bien, seguimos avanzando en la grilla. Fíjese dónde está ubicado en la grilla de partida de la final, ¿no? Una sorpresa para todos, Eduardo Ramos ubicado en la fila 14 de esta final. El Falcon de Mechongué con preparación de Oscar Catellano, desacostumbrado en ese lugar. Seguimos entonces avanzando hacia adelante, mientras se termina de chequear el recorrido de este circuito. Y vamos hacia otro piloto, Gustavo Mancuso, efectivamente, a quien ya vamos a ver. Claro, comparte la fila con Eduardo Ramos, otro piloto que por lo general está adelante. ¿Por qué le dieron oveja, no, a Mancuso? Fíjese el pelito. Él y todo su equipo, posando para la cámara. Mancuso y Ramos, reitero, dos porque no están tan atrás. Están en la fila 14 en este momento, pero no están tan atrás por lo general en el TC. Muy bien, ahí está Roberto Chabaleta. Ahí está el piloto, el Barbado, piloto de este Dodge, que en otras ocasiones anduvo bastante bien. No tanto aquí, pero vamos a ver en la final, ¿no? Sí, comenzó muy bien el campeonato. Ahora tuvo una merma en el rendimiento. Seguramente va a mejorar sobre el final. El Golfo Nacional comparte la posición 13 en la fila de largada con Oscar Rama. Es el Chevrolet muy bien presentado, muy prolijo de Ramos Mejía, que hace sus primeras armas en el turismo de carretera. Así es, exactamente. Viene de otras categorías zonales. Ahora ya estamos frente al auto número 57, a esta máquina amarilla, que pertenece a Carlos Boni. Un Carlos Boni que ha recuperado posiciones en las últimas presentaciones. El piloto capitalino ha tenido buenas performances. Seguramente puede concretar una buena presentación aquí en Valcarce. Comparte ese lugar, es decir, la fila número 12, con Osvaldo Lin, el Falcon de Pilar. Así es, exactamente. Nos vamos de este Falcon blanco de Pilar. Vamos a ver el rendimiento que tiene en esta competencia. Se lo daba también su acompañante. Nos acercamos a otro auto que está ubicado en qué lugar de la grilla. En el lugar número 11. Se trata del Falcon rojo y negro número 20 de Eduardo Antonio Marcos. Que larga algo retrasado. Venía de una muy buena posición en la última presentación en La Plata. Ahora, comparte ese lugar, el piloto de La Dulce, con otro Falcon, que enseguida vamos a ver. Así es, ahí lo tiene usted a Eduardo Marcos, aguardando a ubicarse en un momento más en el vehículo, en el automóvil. Nos acercamos ahora a este piloto, a Raúl Cinelli, que va a correr su última competencia con este auto, el auto viejo del piloto de Pergamino, porque ya está incluso aquí en Valcarce en Boxes, el auto nuevo que le construyó Ricardo Moreno, para estar en la próxima presentación. Muy bien, exactamente, ahí está otro piloto de la zona cercana aquí a Mar del Plata. De General Pirán, Eduardo Finocchio, va a estar compitiendo en la fila número 10. Buena posibilidad para el piloto que, como usted dijo, prácticamente local de estar otra vez en los puestos de adelante. Muy bien, nos acercamos ahora a este vehículo. Un vehículo conocido de andar en la punta, el de Tito Urre Tavizcaya. Ahí está el piloto, ya también para ubicarse en un momento más, en el automóvil, para iniciar esta competencia final que se acerca. No tiene más de cinco carreras en el turismo de carretera, viene de la fórmula Renault Argentina, ha tenido otras incursiones en monopostos, es Henry Martin, con un 2, totalmente azul el auto, anda muy bien, lo insinuó en la clasificación y lo demostró en la serie. Seguramente lo va a poder concretar en la final. Así es, Tolo Doumi, que también está ubicado allí en la grilla de partida. Buen trabajo hoy en la serie. Anduvo cerca de los lugares de privilegio. Nos acercamos a otro piloto de la zona, a Errachu. Oscar Errachu, de Valcarce, local. Va a tener la gran posibilidad. Nunca le fue bien en este autódromo. Viene de buenas performances Oscar Errachu, de Valcarce. Muy bien, y seguimos entonces avanzando. Nos encontramos ahora con Luis Miraldi. Luis Miraldi, que también está allí, ubicado en la grilla, ya preparándose, ya se ponen en marcha algunos motores. Atención, porque se va acercando la largada de la final. Y nos acercamos a los lugares de privilegio. Fila número 7 de la final. Roberto Caparello, de Mar del Plata, con la Chevy Azul. Últimas carreras de este piloto, porque en el 93 seguramente no va a estar, por lo menos con este auto. Muy bien, exactamente este hombre es el que probablemente le provea la preparación a Juan María Traverso cuando vaya, o cuando venga también, mejor dicho, a correr al TC. Sí, de San Pedro. Fernando Iglesias, pocas carreras, muy joven. Este chico ya está adelante, comparte la séptima fila con Caparello. Es un Chevy. Llegamos a los puestos más adelantados, más avanzados. Ahí lo tenemos a Tony Aventín. El Falcon de Morón, otra vez en los puestos de vanguardia. El auto blanco y naranja, por así decirlo. Está ahora en la sexta fila. La posibilidad de la recuperación para Tony. Así es, ahora el Vasco Llanar, este hombre de Pilar, hombre de punta, tuvo un accidente importante, pero sin consecuencias, en la anterior carrera de Valcarce. Y también otro con la posibilidad de estar adelante, no ha demostrado mucho en la serie, seguramente va a intentar recuperar en la final. Ahí está Pepino Malicia dando vueltas por alrededor del auto. ¿Qué pensará del auto? Mira el reloj, tiene ganas de largar la carrera, está con ganas de subirse al automóvil, y ahí está Juan Carlos Espría. Qué largo, qué alto. Sí, no pudo hacer más en la serie. Le tocó una serie complicada, con Módulas y con Hernández. Adelante, el piloto de Cañuelas tiene un auto muy veloz. Podrá ser un buen espectáculo, tratando de luchar con los de adelante. A ese es lo contrario del piloto que veíamos antes, el petizo, fíjese. Luisito Hernández, ahí está, casi no se lo ve. Está por meterse adentro del auto, parece que estuviera sentado. Después del susto que tuvo con el neumático, más tranquilo, como siempre, pero con toda la sapiencia que lo caracteriza Roberto Mouras, de Carlos Cazares con ese Chevrolet azul y blanco, está en la cuarta fila. Muy bien, y llegamos entonces a los hombres que están ubicados en los lugares de privilegio para largar. El Tano Pernilla, ahí está. Privilegio no solamente en esta carrera, sino también en el campeonato. El Tano Pernilla ve ahora, con más posibilidades, la punta del certamen no está Fabián Acuña. Muy bien, nos acercamos ahora a la máquina de Patita Minervino. Ya está ubicado dentro del auto. Los muchachos están con ganas de largar la prueba. Ya Patita se ubicó en su auto, seguramente se ha colocado el cinturón de seguridad. Ahora, ¿a quién nos acercamos? Nos acercamos a la fila segunda, que la van a compartir. El Pato Morresi, ese Chevrolet azul y blanco, de San Pedro, que también ha andado durante todo el año, diría yo, y que es candidato, candidato de fierro para el certamen, junto con otro, que tiene auto nuevo, que lo estrena aquí en Valcarce, y que es de Mar del Plata, Juan Manuel Landa. Muy bien, también Juan Manuel Landa, ya dentro del vehículo, con casco colocado, cinturones también. Y entonces, allí está saludando a toda la gente, seguramente de Mar del Plata, a la gente de todo el país, a los hinchas de Doge, que están esperando una buena actuación de él. Y esperamos la primera fila, con Oscar Aventín y con Juan de Benedictis. Bueno, ahí estamos, prácticamente hemos recorrido todo lo que pasa, que ya los autos van a tener que ubicarse en el lugar definitivo de la largada. Ahí está Johnny de Benedictis, ahí está la máquina de, el campeón de la categoría, de Oscar Aventín. Las máquinas hemos recorrido, toda la grilla de partida, la totalidad de la grilla de partida, ahora sí, entonces, se acerca la iniciación. Le hemos dado la grilla al revés, desde atrás hacia adelante. Ahora, le vamos a decir cómo largan de adelante para atrás, para ubicarlo perfectamente, cuando ya empieza a retirarse quienes estaban alrededor de los autos. Bien, el larga en Oscar Aventín de Benedictis, en la primera, en la segunda, Landa Morresi, en la tercera, Fernía Minervino, en la cuarta, Hernández Mouras, en la quinta, Malicia, en Esprías, en la sexta, Ollanar, y Tony Aventín, en la séptima, Iglesias Caparelo, en la octava fila, Miraldi, Errachu, novena para Dumic, Martín, décima, Urreta, Vizcaya, Finocchio, decimoprimera, Ginelli Marcos, después Lim, Boni, Rama, Zabaleta, Mancuso Ramos, Dopico, Rodríguez Canedo, Masacane, Alifraco, Del Conte, Orsati, Muñiz, Icale, Amanci Fernández, y Menone y Busto. Ahí está, se va a iniciar, atención la prueba, ahí está, largaron, ahí largaron la final, rápidamente se puso en marcha la carrera, y ahí fue, en búsqueda de la primera posición, Oscar Aventín, ahí está la máquina, en el primer lugar perdió, el segundo lugar, Johnny de Benedictis, también perdió, me parece que el tercero, vamos a ver cómo se habla sobre la recta, vamos a ver cómo están los autos, ahí viene, ya comienza a escaparse, podrá ser que se escape definitivamente, Oscar Aventín, detrás viene el Pato Morreci, detrás viene Juan Manuel Landa, un poco más atrás queda el auto, ahora junto con el de Pernilla, de Johnny de Benedictis. Decidido a ganar, salió Oscar Aventín, muy buena largada del piloto de Morón, está detrás el Pato Morreci, pero mucho más distanciado aparece recién Juan Manuel Landa. Está muy encima, muy encima, el Pato Morreci de Oscar Aventín, están doblando en la segunda curva del circuito, no hay toques hasta el momento de todas estas máquinas, que están girando, que lo hacen sin inconvenientes, muy apretados en ese lugar, y veremos entonces, qué nos depara esta carrera, un auto que se escape, la lucha entre estas máquinas que usted ve, y que están doblando ahora, girando en la olla, ya para pasar por debajo del puente, un panorama espectacular de este circuito, que ya tiene la final en marcha, y ahí tenemos, al puntero, al segundo, al tercero, a todo el grupo de máquinas, saliendo debajo del puente. Esto recién comienza, pero es muy sólido el andar por ahora, de Oscar Aventín, lo había demostrado en la serie, también demostró Morreci, no vaya a ser cosa que tanteen los tres de adelante, y después se tiren a definir la carrera, cuando esté por terminar. Ahí van las máquinas subiendo ya, para tomar la recta, la recta principal, para cumplir la primera vuelta, los autos todavía están muy juntos, aunque pareciera que ya quieren definirse, Oscar Aventín, que ha tomado una gran distancia, también el pato Morreci sobre el anda, del anda en adelante, todos están muy juntitos, ahí pasan frente a nosotros, ahí van los autos cumpliendo, insisto, esta primera vuelta de carrera. Con Oscar Aventín adelante, segundo el pato Morreci, está a 55 centésimas, tercero Juan Manuel Landa, a un segundo 66, cuarto Minervino, a 2.04, quinto está Pernía, a 2.40, sexto de Benedictis, a 2.82, séptimo Mouras, a tres segundos 19, octavo Malicia, a 3.96, noveno Nesprías, décimo Tony Aventín, undécimo Luis Hernández, décimo segundo Tolodomí, y décimo tercero Fernando Iglesias. ¿Vos crees que se puede hacer un ritmo tan infernal, como el que va haciendo Oscar Aventín en la punta? Yo no creo que lo pueda mantener mucho, pero fíjate cómo está usando toda la pista, está llevando el auto muy redondo, sin trabarlo, sin doblar mucho la dirección, tratando de escaparse, pero con mucha suavidad, sin que eso le cueste nada a los neumáticos, nada al motor, nada a la caja, llevándolo, como decimos siempre, redondito, con la punta de los dedos. A pesar de que no está presionado, está entonces manejando con tranquilidad, tiene sin dudas, un gran auto, atrás, los que van siguiéndolo, están esforzándose, y no consiguen acercarse, al contrario, el Pato Morreci va quedando un poco relegado, mientras que allí está, la máquina de Juan Manuel Landa, apretándole un poco al Pato Morreci, ahora, los autos que ya salen, sobre esa recta, las máquinas que van buscando, la última curva del circuito, y en un momento más, estarán en la subida, para cumplir la segunda vuelta, ahí tiene usted las diferencias que hay, los autos que van doblando, hay que tenerlo en cuenta Moura, Moura siempre tiene un buen auto, para este circuito, generalmente, empieza a apurar, después de la quinta, sexta vuelta, cuando se libera un poco la pista, cuando la cosa está más clara, vamos a ver si hoy es así o no. Landa intentó en la olla, veremos a ver qué ocurre. A ver, un auto que se iba sobre la recta, un auto que se iba, me parece, sobre la recta, con problemas, a ver, es patita Minervino, con inconveniente, viene lentamente, lentamente, sobre la recta principal, parecía que el auto se iba, que se iba contra un costado, pero no pasó nada, simplemente me parece que es una goma, puede llegar a ser un neumático, el auto de Minervino, con este inconveniente, que pierde toda posibilidad, ahí está detenido, se baja el piloto, se va a bajar también el copiloto, y va a desertar de la carrera, muy prontamente. Estamos hablando de lo bien que andaba, Oscar Aventín, de lo prolijo que conducía, sacó 79 centésimas, al segundo que es Morresi, ahora la diferencia entre ambos, es de un segundo 35, tercero Holanda, a 1.93, el cuarto es Fernía, quinto Mouras, sexto de Beneditis, séptimo Malicia, octavo Nesprias, noveno Hernández, décimo Dumic, un décimo, estaba Minervino, al paso por el control de Carburando, décimo segundo Iglesias, y décimo tercero aparece Urreta Vizcaya. Muy bien, cuando había roto algo, evidentemente la suspensión delantera, no es solamente un neumático, no era la rotura de un neumático, y ahí está, ahí viene Roberto Mouras, comenzando a avanzar, ahí está superándolo, superándolo Altano Pernilla, ahí está, ahí está la goma, la goma rota, evidentemente, o la rueda, rota del auto de Patita Minervino, sí, vamos a boxe, sí, rompió una parrilla, Luis Patita Minervino, parrilla de suspensión, por supuesto, en estos momentos hace abandono definitivo de la competencia, Tony Aventín. Muy bien, de acuerdo, qué rápido también, Tony Aventín va a desertar de la prueba, allí tenemos a los autos en plena subida, siguen manteniéndose las diferencias, siempre apreciable del primero, con respecto al segundo y al tercero, Roberto Mouras, que lo pasó a Pernilla, ahora trata de acercarse a la máquina de Juan Manuel Landa, vamos a ver qué nos dice la computadora, sobre las posiciones y diferencias, cuando van a cumplir la tercera vuelta de carrera, tres circuitos ahora sí, para el puntero, para el segundo, para el tercero, las tres máquinas ya, ya insisto, cumplieron tres vueltas, vamos a ver las diferencias ahora. En esta vuelta sacó 30 centésimas de diferencia, acumula ventajas Oscar Aventín, que está primero, segundo es Morresi, a 1.65, tercero Landa, a 2.38, cuarto Mouras, a 3.58, quinto Pernilla, sexto de Benedictis, séptimo Malicia, octavo Nesprías, noveno Hernández, es décimo Dumic, un décimo Iglesias, décimo segundo Reta Vizcaya, y décimo tercero Roberto Caparello, cada vez tiene mayor ventaja Oscar Aventín, reitero, 1.65 sobre Morresi, y sobre Mouras, para la referencia, entre el primero y el cuarto, hay 3 segundos, 58 centésimas. Sí, Rubén, ¿qué me decías? Vos sabés que en el automovilismo, Cacho, hay varias tácticas diferentes de carrera, yo creo que en este momento, Aventín lo que está haciendo, es tratando de escaparse. Esperamos un segundito, porque ahí hay una lucha, fíjate, los dos autos que están peleando, Morresi y Landa, Landa que trata de mandarse por la parte interna, Morresi que aceleró un poquito más, ahí van llegando, se cierra Morresi, y mantiene el segundo lugar, pero Landa en cualquier momento, va a intentar pasar otra vez, ahí tiene la gran posibilidad, de ir en la búsqueda del puntero, si es que puede superarlo, y ahí viene Roberto Mouras, siempre lo trae como con una cuarta, Altano Pernia detrás, para tratar de avanzar junto con él, a buscar los primeros lugares, ¿y qué me decías? Bueno, te decía entonces, la táctica que creo que está empleando, Ventín en este momento, es tratar de escaparse de las primeras vueltas, desmoralizar al resto, y esto que está haciendo, esta lucha que hay entre Landa, y Morresi por supuesto, le está viniendo de maravillas, pero digo, si vos le sacás unos 10 o 12 segundos de diferencia, te podés poner a cuidar el auto, sobre las vueltas finales, claro que eso te puede costar, un desgaste prematuro de las cubiertas, lo lógico tal vez sería, andar con tranquilidad ahora, y hacer la diferencia al final, pero le están haciendo el juego para ellos. Muy bien, vamos a ver, pareciera que sí, pareciera que tiene todo, como para llevarse la carrera, como para seguir escapándose poquito a poquito, ir tomando diferencias, y luego regular a partir de un momento determinado de la prueba, ahí está doblando el puntero cómodo de la prueba, ya giró hacia la derecha, ya tomó la recta opuesta, ahí lo están haciendo, segundo, tercero, cuarto y quinto, y la lucha sin duda se plantea por el segundo lugar. Si los números están concretando, lo que estamos reflexionando sobre Oscar Aventín, ahora sacó casi un segundo, sobre quien viene detrás, 94 centésimas, le sacó al segundo, Morresi, tercero, holanda, cuarto, Mouras, quinto, Pernías, sexto, de Benedictis, séptimo, Malicia, octavo, Nefrías, noveno, Hernández, tiene una vuelta de minuto, 50-81, una muy buena vuelta, un muy buen ritmo contundente, hasta ahora los de Oscar Aventín. De acuerdo, aunque no han llegado a los tiempos, a los tiempos que el mismo Aventín realizaba en la serie de 1.48 y fracción, un tiempo impresionante para lo que es una serie, ahora están en 1.50 y fracción, cuando se queda Rodríguez Canedo fuera de carrera, ahí tenemos a los punteros, al segundo y al tercero, al auto del Pato Morresi, y al de Juan Manuel Landa, saliendo, el auto que saca un poco la cola de Juan Manuel Landa, que ahora se pone derecho, ahí está, ya doblando siempre detrás del Pato, y ahora nos vamos a boxe. ¿Qué pasó, Tony Aventín? Aparentemente un balancín y se rompió el pistón. Gracias, será para la próxima 9 de julio. Ok, sí, hasta luego. La palabra de Antonio Aventín. Muy bien, cuando tenemos al puntero ya girando, la diferencia es importante, sigue siendo importante, Mouras se viene cada vez más adelante, y Fernía junto con él, trata de seguirle el ritmo, ahí van, ahora Mouras que va a intentar con seguridad, tratar de pasarlo a Landa, vamos a ver en qué momento trata de hacerlo, las máquinas sobre la recta, ya dejó la cámara, dejó el sector de pantalla, el puntero, el segundo, el tercero y el cuarto, ahí están, ya ahora los tenemos llegando a la zona de boxes, pasando frente a nosotros, ya los vehículos están por tomar contacto, con la primera curva en la bajada, ahí por afuera la primera intentona de Mouras, no demasiado importante, simplemente probándolo, a quien va ubicado adelante, ahí va a salir, cerca del auto de Juan Manuel Landa, ahí están acelerando, plena recta, cuando un auto, abandona la prueba, si efectivamente, hay un auto con un inconveniente, ya vamos a identificarlo, mientras tanto le digo a González Rocco, es el de Pinocchio, Eduardo Pinocchio, el piloto de General Pirán, hace abandono de la carrera, ahora sacó 43 centésimas, en esta vuelta a Saraventín, y en 5 vueltas, le descontó 3 segundos, a Morresi que va segundo, allí está Roberto Mouras, ya ahora sí, está insistente Roberto, quiere ir hacia adelante, ahora vamos a ver, si intenta meterse por la cuerda, ahí va, ahí va buscando la cuerda, se va a meter por la derecha, me parece que le va a ganar la posición, al de Mar del Plata, ahí está el de Carlos Casares, vamos a ver cómo doblan, tiene un poco de diferencia, todavía Landa, y pudo meterse, pudo evitar, que le ganara totalmente la posición, Roberto Mouras, pero ya está, haciendo serios intentos, Roberto Mouras, de pasar, al tercer lugar, viejo conocedor de este autódromo, Juan Manuel Landa, por las zonales, capitalizó ello, impidió que Mouras, le arrebatara la posición, habrá que definir en los próximos metros, ahí se va quedando también, atención, va perdiendo ritmo, el Tano Pernia, que venía pegadito, venía casi soldado, Roberto Mouras, pero ahora ha perdido mucho terreno, se ha quedado muy atrás, y me parece que puede, perjudicarlo, porque en cualquier momento, puede perder, su posición, la quinta, y también sus aspiraciones, en el campeonato, y también en manos de Devenictis, y favorecer, el avance de Malicia, de Hernández, de Nesprías, que están remando desde atrás, ya las máquinas cumplen, otra vuelta más, en este momento, la sexta vuelta de carrera, sexto circuito, ahí va Mouras otra vez, cuando ahí están sacando, una trompa, o un baúl, de un auto, me parece que Malicia, de acuerdo, cuando ahí está, Roberto Mouras por afuera, que no puede, dobla más abierto, ya va a salir, tiene que doblar mucho más exigido, porque hizo un radio de curva, muy cerrado, el auto de Landa, ya están saliendo, más armados, de esta manera sale Mouras, ¿no? Exactamente, lo fue a buscar, no le dejó hacer Landa, la trayectoria correcta, lo fue a buscar por afuera, para salir mucho mejor, de la recta de abajo, mucho más rápido, y seguramente, en el frenaje, lo vamos a ver, esa diferencia. Y mientras tanto, le cuento, cuando va llegando Mouras, ahí va a tratar, de meterse por la derecha, por la parte interna, pero Landa tiene un buen auto, que anda bien, que frena bien, que dobla bien, y entonces, no puede Roberto Mouras, concretar su aspiración, mientras tanto, decía, este puntero, Oscar Aventín, que va adelante, que va cómodo, que va sin sobresaltos, el segundo, que con la lucha, por el tercer lugar, entre Landa, y Roberto Mouras, que Landa se movió mucho, recién vino muy exigido, en esa bajada, y entonces, claro, el auto se movió bastante, pero decía, en esa lucha, le permite al Pato Morreci, escaparse un poco para adelante, ¿no? El Pato Morreci, dejó de mirar los espejos, eso es algo fundamental, tenés todo para mirar para adelante, tranquilidad, porque sabe que esta lucha, entre Landa, y el Rey, realmente están haciendo, están haciendo las cosas, en este momento, no la puede hacer mejor, pero la están haciendo mal, en favor del Pato Morreci. Ahí va otra vez, ahora sí, ahora sí, ahora sí, se le metió muy bien, insistió en varias ocasiones, en varias curvas, y ahí se le metió Roberto Mouras, ahora Roberto Mouras, está ubicado, en la tercera posición, delante de Juan Manuel Landa, cuando van, ya las máquinas a cumplir, otra vuelta, la número 7, la número 7, con Oscar Aventín, todavía adelante, hay muy, mucha diferencia, pero, a ver, ahí vamos a la repetición, con la repetición, efectivamente, muy bien, limpiamente, sin problemas, se abrió bien, no se cerró demasiado, para que pudiera pasar, había mucha diferencia, en el momento, en que doblaban, del auto de Roberto Mouras, de Juan Manuel Landa, y entonces, de esa manera, quedó confirmada, esta posición, que ahora, ahora nuevamente, intenta recuperar, Juan Manuel Landa, y por supuesto, ahora se le van a complicar, a complicar las cosas, a Morresi, ahora sí, Morresi sabe, que está, este auto, ahí atrás, el auto de Carlos Casares, ahí atrás, comienza de vuelta, a mirar los espejos, todo esto hace, que Aventín, siga manejando tranquilito, poniendo los cambios, con exactitud, haciendo todo bien, y sumando diferencias, me parece, vamos a las posiciones, entonces, y vamos a ver, las diferencias, que separan estos autos, se pone muy de costado, el auto de Mouras, se puso muy de costado, se abrió demasiado, en esa curva, fue la parte más sucia, de la pista, y entonces, parecía como que quería hacer, un medio trompo el auto, no lo hizo, pero allí, corrió el riesgo, de que lo pasara Landa, no lo pudo pasar, ¿qué pasa en boxe Luis? le digo, Luis Hernández, no va más, Juan Carlos Nesprías, neumático, trasero izquierdo, pinchado, y Vicente Pernilla, están recambiando, casualmente, ese mismo neumático, el del problema, de Juan Carlos Nesprías, idéntico, tuvo Vicente Pernilla, y el campeonato, ni quiero pensar, así es, y lo mismo que había hecho, Roberto Mouras con Landa, ahora, está haciendo Landa con Mouras, tratando de meterse, por todos lados, para superarlo, y tratando de molestarlo, para que no pueda doblar, cómodo, ninguna curva, habíamos quedado, en el clasificador, con siete vueltas, primero Oscar Aventín, segundo Morres, y a tres, sesenta y cinco, tercero Mouras, a cinco, veintiocho, cuarto era Landa, a cinco, sesenta y nueve, quinto de Benedictis, a diez, setenta, sexto Urreta Vizcaya, séptimo Henry Martín, octavo Domic, noveno Llanar, décimo Caparello, un décimo Errachu, décimo segundo, estaba ubicado Lin. De acuerdo, allí entra Vicente Pernilla, con problemas, con problemas de Tano Pernilla, cuando se movió mucho el auto del puntero, de Oscar Aventín, no viene exigido, y sin embargo, en el momento del frenaje, cuando están en la bajada, se movió bastante, ¿no? Lo viste así. O sea, es que este autódromo, tiene esa característica, no tiene referencia, todas las curvas, tenés que, de alguna manera, inventar dónde vas a frenar, dónde vas a parar. Es muy difícil encontrar una marca en el piso, una referencia, que te ayude exactamente a repetir un tiempo, a hacer todo exactamente igual. Por eso, recién lo vimos en el auto de Landa, frenando casi con lo justo, en el límite total de adherencia, y este, digo también, una de las sensaciones más lindas, ¿no? Sentís como que el auto se te está escapando de las manos, viene sin bloquearse, pero viene como deslizándose sobre las cuatro ruedas, y, bueno, creo que es una carrera espectacular, la que están haciendo todos los pilotos, ¿no? Así es, Roberto Mauras y Landa, ahí están, otra vez, intentando, uno mantener su posición, la tercera, otro quitársela, no puede hacer, ninguno nada, tiene que todo mantenerse de la misma forma, y una carrera, que lo tiene a Oscar Aventín, muy cómodo, y es ese movimiento, esa frenada, supuestamente apurada, de Oscar Aventín, puede ser que uno también, se desconcentre en la cuna de día, por venir demasiado cómodo, y entonces frene un poco más, arriba de la curva, ¿sabes qué pasa, Cacho, que ya venís, digamos, fácil, es una manera, tal vez muy simple, mira de decirlo, pero venís fácil, venís mirando mejor la presión de aceite, la temperatura, venís mirando todo y en todos lugares, y donde te pasaste 10 centímetros, de lo que estabas haciendo, el auto se bloquea atrás, no hay que olvidarse, que estos autos son tracción trasera, con elástico, y son bastante difíciles, en el momento de frenar exigido, muy difíciles. Muy bien, las autos que usted está viendo, están saliendo, desde el sector de la última curva, hacia la recta principal, ahí pasa nuevamente Oscar Aventín, ahí viene el segundo, el Pato Morresi, ya tiene que aparecer la tercera, y cuarta máquina, ahí vienen Roberto Mouras, siempre luchándole de atrás, esta tercera posición, Juan Manuel Landa, la bajada, la frenada en este momento, los autos que se acomodan bastante bien, van a doblar, ya lo hacen, más abierto, un poco más abierto Roberto Mouras, un poco más ceñido, a la cuerda del auto de Juan Manuel Landa, mientras que vemos, a los cuatro primeros, ahora el quinto y el sexto, ahí viene Johnny de Benedictis, tratando de mantener un buen ritmo, y detrás, detrás quién está, Caparello, detrás viene Caparello, de Benedictis Martín, Urreta Vizcaya, y ahí sí viene Caparello. Ah, Pernilla, bueno, Pernilla que volvió a salir, volvió a salir a pista, pero que ya tiene perdido, el ritmo de carrera, allí lo veíamos venir, allí está la máquina, intercalada, entre los punteros, pero que evidentemente, insisto, no tiene posibilidades, porque estuvo detenido en boxe, ¿no? Bien, vamos a la clasificación, entonces, con nueve vueltas, Oscar Aventín, le sacó entre un segundo, y un segundo y medio, a casi todos, o por lo menos, a todos los que están, en la lucha por la vanguardia, ahora tiene casi cinco segundos, perdón, 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 porque Landa, Landa lo pudo pasar a Roberto Mouras, atención, Landa otra vez, pudo ir adelante, y ahí está, delante de Roberto Mouras, y me parece que Roberto Mouras, tiene algún pequeño inconveniente, no lo veo andando, con todas las posibilidades en su auto, como en las oportunidades anteriores, me parece que pierde estabilidad ese auto, ¿sí Luis? Sí, simplemente para decirle, como dato, si Landa mantiene esa posición, toma la punta del campeonato de turismo de carretera, ante el abandono de Fabián Acuña, otra situación interesante más, efectivamente, Juan Manuel Landa, es en este momento, el nuevo puntero del campeonato, porque no pudo hacer nada, para defender, la punta del campeonato, que durante mucho tiempo mantuvo, este hombre que abandonó, en la primera, en la primera serie de hoy, Fabián Acuña, ahí tenemos a los punteros, efectivamente, primero Oscar Aventín, el segundo Morresi, en esta vuelta, se alejó 41 centésimas, el puntero, Morresi está a 5.34, tercero Landa, a 9.23, el cuarto es Roberto Mouras, está a 10 segundos, 5 centésimas, el quinto, Johnny de Benedictis, a 14 segundos, 31 centésimas, el sexto, en muy buen trabajo, una muy buena performance, de Henry Martin, que está entre los, seis primeros reiteros, pero muy lejos, a 22 segundos, séptimo, Urreta Vizcaya, completan los siete, que han pasado por este control, muy bien, unos 52.34, la vuelta para Oscar Aventín, que sigue girando muy rápido, con respecto a los demás hombres, que están participando, en esta prueba, fíjese que el resto, lo está haciendo de 53, para arriba, con prácticamente, casi un segundo de diferencia, con el hombre que va, en la punta de la prueba, o sea, que no solamente, va primero, y va cómodo, sino que siempre, va sacando algo más de diferencia, la carrera está estabilizada, obviamente, con el dominio absoluto, de Oscar Aventín, sacó 41 centésimas, en esta vuelta, en la anterior 60, sobre el segundo, es la referencia más cercana, que tiene, que es el Pato Morresi, la lucha estaba, entre Landa y Mouras, ahora Landa, se despegó de Mouras, habrá que esperar, si remonta de Benedict, si remonta Henry Martin, pero ellos, están casi a 20 segundos, de la punta, Rubén, y a mí me da la impresión, como que no estuviera corriendo, Oscar Aventín, recién dobló, aquí, en la olla, y salió, para la zona, debajo del puente, parecía, como que estaba doblando, con un auto particular, porque ni siquiera, se abrió un poco, ni derrapó un poco la cola, están dando realmente, parejito, como un Escaléctric, ¿no? Está buscando, ese ritmo de vuelta, que lo está haciendo, por supuesto, y aparte, tiene un auto excelente, cuando el auto hace eso, es porque han logrado, una puesta a punto, del chasis, realmente perfecta, y eso es lo bueno, de un auto de carrera, que no se nota, cuando andan bien, andan tan bien, que no se nota, y por supuesto, Aventín lo sabe, tiene una experiencia enorme, arriba de estos autos, sabe cuando tiene el auto, y lo está usando, exactamente todo, pero con una, con una pulcritud, te diría. Así es, y estos pilotos, en poco tiempo más, algunos de estos, que usted está viendo, en este momento, en cámara, que están corriendo, en esta prueba, van a estar participando, en Estados Unidos, el año próximo, en enero, van a correr, en las 24 horas, de Daytona, porque va a ser, una misión argentina, de pilotos, de TC, que van a participar, con dos automóviles, dos excelentes automóviles, que corren en IMSA, y allí, van a poder también, demostrar, todas las posibilidades, que tienen los pilotos argentinos, sobre ese tipo de autos, insisto, estos pilotos argentinos, estos hombres del TC, que van a estar, el año próximo, sobre fines de enero, en las 24 horas, de Daytona. Se sigue escapando, cara a Ventín, con 11 vueltas cumplidas, ahora la diferencia, de 5 segundos, 95 sobre Morresi, el tercero, Landa, está a casi 10 segundos, el cuarto es Mouras, quinto de Benedictis, sigue sexto, Henry Martin, en muy buen trabajo, séptimo, Retavicaya, octavo, Caparello, noveno, Llanar, décimo, el local, Oscar Herrachu, un décimo, Miraldi, décimo segundos, Valdolin, y décimo tercero, otro que está haciendo buen trabajo, Oscar Rama, el récord de vuelta, se mantiene para el uno, el puntero, el que va ganando, Oscar a Ventín, minuto, 50 segundos, ocho centésimas, muy bien, el Pato Morresi, que para tratar de seguir el ritmo, siempre toca muy levemente, a la salida de pasar debajo del puente, cuando ya el auto está encarando, la recta pasa tocando, la parte de tierra, insisto, muy levemente, pero sí, lo que quiere decir, que evidentemente sigue, con un auto exigido, para tratar de por lo menos, seguir el ritmo, y que no se le escape tanto, Oscar a Ventín adelante, boxe, sí, vamos a boxe, este señor, era puntero del campeonato, hasta antes de iniciarse la carrera, todavía no se sabe, si puede mantenerla a punto o no, Fabián Acuña, qué pasó viejo, bueno, qué tal, buenas tardes a vos Luis, lamentablemente, cuando íbamos a cumplir, la primera vuelta de la serie, bueno, un corte de corriente, y se paró, y bueno, después no pudimos solucionar nada, no encontramos nada, mejor dicho todavía, creo que es, una cosa, medio parecida, a lo que le pasó a Pincho, en punta indio, sí, en punta indio, una cosa medio parecida, así que bueno, lástima porque yo te digo que, estábamos con un auto bien, un auto bien equilibrado, por lo menos para, para seguir surmando, que, creo que era lo importante, para el campeonato, la revancha es el 29 de julio, que tenga suerte, la próxima Fabián Acuña, muy bien, qué cosa, estos cortes de corriente, que le suceden a los autos, de Pincho Castellano, de vez en cuando, evidentemente, no saben todavía, cuál fue el problema, aquella vez, aquella vez en punta indio, cuando Castellano se quedó, el corte de corriente, que le imposibilitó, seguir peleando por el campeonato, y ahora, ahora Fabián Acuña, que le sucede algo parecido, qué cosa, los cortes de corriente, en los autos de Castellano, ¿por dónde vendrán? Porque el hecho de no detectarlos, realmente preocupa, ¿no Rubén? Por supuesto, siempre decíamos, que el automovilismo, es un deporte difícil, en el que tiene un montón, de variantes, y en este caso, en el equipo de Castellano, están con un problema, bastante continuo, digamos, de realmente difícil solución, al margen, hay un montón de cosas, que tienen mucho que ver, en un resultado, el equipo de mecánicos, los que han trabajado, previamente, en todos los autos, y aparte, venís a una carrera, y te pasan, este tipo de cosas, inexplicables, hace más difícil, el automovilismo, ¿no? Así es, evidentemente, ahí tenemos la imagen, del puntero de la carrera, ahí está, por pasar por la zona de boxes, la cámara, que lo toma desde abajo, ya pasa el puntero, el segundo, el segundo, sigue siendo el pato Morresi, la distancia es muy importante, el puntero siempre, se sigue escapando, o no ahora? No, precisamente, en las últimas vueltas, no tanto, Oscar Aventín, ahora hay 5 segundos, 55 sobre Morresi, en la vuelta anterior, descontó 17 centésimas, y en esta vuelta, 22 centésimas más, que sumando, de a poco, se puede evidenciar, un acercamiento, del Chevrolet, sobre el Falcon, de todas maneras, sigue siendo contundente, lo de Oscar. Así es, se sigue produciendo ahora, este acercamiento, en dos vueltas, vamos a seguirlo atentamente, a ver qué es lo que pasa, estamos tomando, estamos tomando el tiempo, de vuelta, del puntero de la carrera, de Oscar Aventín, que ahora, resignó algunos segundos, en dos oportunidades, vamos a ver si ahora, vuelve a acelerar, quizá le da un respiro, a las gomas, al auto, y luego vuelve a acelerar, para mantener la diferencia, pero insisto, vamos a estar atentos, a ver si el pato, puede volver a acercarse. Y hablando de números, Oscar Aventín, estaba girando, al minuto 50, 51, en las últimas vueltas, estuvo por encima, del 53, 60. De acuerdo, ya enseguida estamos, desde el sector de boxe, para ver qué es lo que nos tiene, para ofrecer, Luis Calí, mientras los punteros, ya dejaron la zona de la olla, ya las máquinas, entonces van, buscando cumplir, otra vuelta más, el puntero, el segundo, están, en plena subida, y en momentos más, vamos a tener, una nueva información, de nuestra computadora, para saber, si se sigue acercando, Morresi, o si la diferencia, vuelve a estabilizarse, entre el puntero y este, seguimos tomando el tiempo, de Oscar Aventín, la vuelta, la vuelta número 13, para este piloto, ya las máquinas, por transitar, en lugar de largada, y llegada, ya viene el puntero, ahí va a pasar, Oscar Aventín, ya cumple la vuelta, número 14, y entonces, este es el tiempo de giro, 1,53, 7, que no es, un excelente tiempo, y vamos a ver, cuál es la diferencia, en esta vuelta, la diferencia, entre el primero y segundo, 5,81, sacó 26 centésimas, Oscar Aventín, da la impresión, que aceleró, que la carrera está dominada, por ahora, por Oscar, sigue adelante, Morresi segundo, Landa tercero, a casi 10 segundos, cuarto Mouras, quinto Juan de Benedictis, y sexto, se mantiene Henry Martin, hay que tener en cuenta, buen trabajo de Henry Martin, viene desde atrás, andando muy bien, este ex piloto, de la fórmula Renault Argentina, de la fórmula 2 nacional, va acercándose, y va andando realmente bien, pero allí, allí tenemos al primero y segundo, y recién hablábamos de Oscar Aventín, que vuelve a un ritmo, no demasiado bueno, pero suficiente, como para escaparse del Pato Morresi, un Pato Morresi, que seguramente, tampoco lo tiene todos consigo, y tiene que tratar de mantener, un auto, para que no se le complique, ni con los neumáticos, ni con el resto, Rubén, ¿no? Por supuesto, yo lo estaba viendo recién a Aventín, fijate vos, Cacho, cuando tengamos esa imagen, cómo va, de alguna manera, regalando metros, con respecto a la cuerda interna del circuito, está doblando, demasiado redondo, cuidando todo el auto, cuidando fundamentalmente, el neumático delantero izquierdo, cosa que eso, en la clasificación, quedate tranquilo, que no lo ha hecho, está doblando todo redondito, todo perfecto, tratando de, de, de que el auto no patine, de que vaya para adelante, sin ningún tipo de problema, sin equivocarse en la puesta de los cambios, cuidando absolutamente todo. Muy bien, ahí tenemos a estos tres autos, ahí, 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 como están dando, muy cerquita uno del otro, los tres estaban para doblar, para entrar, ahí casi se tocan, ¿eh? Casi se tocan, ¿eh? Ollanar, Urreta, Vizcaya y Caparello, los tres en una misma línea. Exacto, Ollanar, que quiso mantener la posición, el Vasco, dos Vascos, mirá vos, quién se va a juntar, dos Vascos y Caparello detrás, los dos que no querían largar, cabeza dura, como, como los buenos Vascos, ¿no? y ahí están doblando siempre juntos, Caparello, que lo quieren, ahí se tocaron, ¿eh? Se tocaron levemente los autos de estos dos pilotos, ya están saliendo ahora en la subida, y cada uno sigue insistiendo, el de la izquierda que es Ollanar con el Ford, el de la derecha que es Urreta Vizcaya con el Chevrolet, los dos Vascos siguen firme apretando el acelerador, no afloja a nadie, ay, 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 casi se le va el auto Ollanar, se tiró por la derecha por poco, se tocan ahí sobre la recta, tienen que frenar, hay que pasar ahora, se mueven mucho los autos al frenar, ahí están doblando, nadie quiere aflojar, nadie quiere dar un céntimo a nadie, ahí están saliendo como que lo quiere apretar o apurar, desde atrás Caparello Urreta Vizcaya, y el Vasco que por afuera aprovecha, y me parece que ahora se le escapó adelante, y ahora sí, trata de aprovechar también esta circunstancia Caparello, pero ahí va otra vez, ahí va otra vez el Vasco Urreta Vizcaya, sobre el Vasco Llanar, ahí llegan las máquinas, a la segunda curva del circuito, a ver la frenada Caparello por afuera, ahora intenta pasar, vamos a ver, están doblando, como vienen jugados, jugados estos tres pilotos, para tratar de luchar como si fuera por el primer lugar, espectacular, lo que están brindando estas tres máquinas, a veces, a veces uno deja de lado, por la lucha en la punta, a los que vienen detrás, y a veces como estos tres, brindan el espectáculo Rubén, creo que esto es lo mejor que te puede pasar arriba de un auto de carrera, tener con quien discutir un mano a mano, estar ahí en el medio, con el auto de Llanar, o el otro, exactamente lo mismo, pero frenar ahí en el límite absoluto de adherencia, sin querer tocarlo al de adelante, es una de las sensaciones más lindas que hay en el automovilismo. Así es, y ahora se juntaron otros dos detrás, allí están, la máquina de Rachu y Miraldi, que se juntan estos, son cinco. Y otro vasco más, el vasco Rachu que viene de atrás, con Luis Miraldi, una lucha espectacular, y por el octavo, noveno, décimo, undécimo y décimo, ese mundo luego. Pero, ¿se habrán comprado ese terrenito los vascos? ¿Querrán tener su patria vasca acá? No. Ahí, todos en esa zona, todos en ese sector, todos los vascos, todos, ahí van, en la subida en este momento, el vasco Llanar, encabezando Caparello, detrás, ahí viene, luego Titu Retavizcaya, más atrás está Rachu, y luego sí, Miraldi, vamos con el clasificador, con todas las posiciones. Bien, con 16 vueltas, primero Oscar Aventín, segundo Morreci, en 5.45, la carrera se estabiliza, descontó Morreci algo, pero sigue lejos todavía de Oscar, tercero Landa, cuarto Mouras, quinto de Benedicto. Perdón, 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 ahí se tocaron, venía jugado, doblando el auto de Caparello, se movió un poco, en el momento del frenaje, lo tocó, pero muy suavemente, el auto del Vasco Llanar, porque se puso de costado el auto de Caparello, al momento de frenar, y ahí lo mandó a hacer el trompo, y ahí quedó la suerte de Roberto Caparello, que venía con buen ritmo, pero claro, los autos se desacomodan mucho, se mueven mucho, y pueden suceder estas circunstancias, ¿no? Decíamos recién que estaba frenando en el límite, y creo que Caparello frenó en el límite, se cerró, estaba, por supuesto, el Vasco ahí, se tocó, creo que Caparello lo tocó, este, al Vasco, bueno, cosa de la carrera. Bueno, y cosa de que quieren ser solamente los Vascos, fíjate, ahora hay tres juntos, lo han dejado de lado a Caparello, como que lo han sacado de la carrera, ahí tenés, mirá, fíjate, ahí está, se quiere meter para adentro, Roberto Caparello, para ganarle una cuerda, que todavía no tenía totalmente ganada, o sea, quería pasarlo adelante, la cuerda era de Jorge Ollanar, y entonces, lamentablemente, se produce el pequeño toque, que cuando el auto estaba doblando, termina por mandarlo contra las gomas, sin ningún tipo de consecuencia, pero, lamentablemente, quedó allí Roberto Caparello, y ahora, ahora a vivir el espectáculo, insisto, entre los tres Vascos y Miraldi, ahí vienen los tres, junto con el cuarto auto, están ubicados en qué posiciones, cuando, desde Boxeo nos llama Luis Cali, pero ¿cómo están? Séptimo, octavo y noveno. Ahí va, ahí se quedó Tito Urreta Vizcaya, se queda Tito, se va quedando Tito Urreta Vizcaya, uno de los Vascos, un Vasco menos, ahí va quedando Urreta Vizcaya, el de Chacabuco, abandona la carrera, desertando ya de la competencia, una lástima, finaliza prueba para él, y entonces nos vamos ahora sí a Boxeo. Sí, le pregunto, al preparador del auto de Osvaldo Morrés, inalcanzable Oscar Aventino, a esta altura de la carrera. Por supuesto, es impresionante lo que andan los foros en las trepadas, así que nosotros ya la pusimos más corto para la final que en la serie, pero es imposible seguirlo. Indudablemente se piensa en el campeonato, Omar. Bueno, yo creo que estamos haciendo una buena carrera dentro de nuestras posibilidades, y esperamos llegar al final. Muchísima suerte, entonces. La palabra de Omar Wilke, preparador del auto de Osvaldo Morrés. De acuerdo, y seguramente la familia de Oscar Aventín, estará viviendo también, está aquí, creo que está aquí, en el circuito, estaba ayer por lo menos en Balcarce, viviendo ansiosamente esta parte final de la carrera, cuando allí, un problema de una máquina, Henry Martin. Ahí está Henry Martin, una lástima, a ver, no, parecida que vuelve a retomar velocidad, no sé qué problema puede haber sido, vamos a ver, si puede seguir el ritmo o no, Henry Martin, que insistimos, había cumplido buena tarea, se atrasó un poco, pero ahí está, ahora volvió al ritmo, y parece que sin inconvenientes, cuando ya tenemos, a Juan Manuel Landa, que sigue al pato Morrés, y que está ubicado en el tercer lugar en cámara. Sí, está primero Oscar Aventín, Morrés y descontó en las últimas dos vueltas, casi un segundo, pero se mantiene los cinco de diferencia, entre el primero y el escolta, el tercero es Landa, y ahora, la vuelta, por ejemplo, de Oscar Aventín, está en minuto 54.15, lo cual, nos está hablando, está más lento Oscar Aventín, pero, con la mente puesta, seguramente ganar. No nos olvidemos, que faltan tres vueltas para el final, cumplieron ya 18, 18 giros los pilotos, insisto, faltan tres vueltas para el final, si bien se acercó un segundo, en cada vuelta, el pato Morrés, y vamos a seguirlo atentamente, ahí va, el puntero, ahí viene el segundo, ya tenemos a las dos máquinas en cámara, ahí va el Ford, ahí viene el Chevrolet, ahí están las dos máquinas, que vienen luchando ahora, que intentan luchar, nuevamente, por la primera posición, pasa Juan Manuel Landa, por la recta opuesta, ahí va Roberto Mauras, ahí viene Johnny de Benedictis, allí también, se va acercando la máquina, aunque retrasada, Tano Pernilla, y allí, allí tenemos un auto, que está abandonando la prueba, de Raúl Atillo Fernández, el chico de la Overía, de acuerdo, ya sale, el segundo, no, el tercero, de Juan Manuel Landa, ya sale, después de esta curva, hacia la derecha, buscando cumplimentar, otra vuelta, ahora tienen la curva, la denominada olla, para doblar el primero y el segundo, ya dobló a Ventín, ya también lo está haciendo el Pato Morresi, ya también ahora, Juan Manuel Landa, va a pasar el Pato Morresi, por debajo del túnel, ya lo hace la segunda máquina, sale la máquina, de, ahí está, demoraba en salir, qué pasaba, decía, bueno, ahí está, ahora sí Morresi, ahí viene Landa, las tres máquinas punteras, que van buscando ingresar, en las dos últimas vueltas, 18 vueltas, primero Oscar Aventín, segundo Morresi a 5.20, tercero Landa a 9.38, cuarto Mouras, quinto de Benedictis, sexto Ollanard, séptimo Henry Martin, octavo Errachu, noveno Miraldi, décimo Lin, undécimo Mancuso, aparece décimo segundo, Eduardo Ramos, y décimo tercero, Zabaleta. Muy bien, insistimos entonces, con que Juan Manuel Landa, va a la punta del campeonato, con este resultado, y con la deserción, pronta deserción, de Fabiana Acuña, en esta carrera de Valcarce, ahí van los punteros, ya va llegando, tiene que superar una máquina retrasada, el puntero Oscar Aventín, ahí va llegando el segundo a la curva, ahí está el Pato Morresi, ya doblando hacia la derecha, en esta curva, la primera del circuito, ya tomaron la recta opuesta, va Aventín, va también por ese sector, el Pato Morresi, tiene que aparecer la máquina de Juan Manuel Landa, allí lo tenemos, al tercero, el cuarto, ahí viene la máquina, ya apareció el Chevrolet, de Roberto Mouras, todos estos vehículos entonces, en la parte final, buscando ingresar en la última vuelta, ya cumplieron 19, y con 19 vueltas, cómo están las posiciones y diferencias, se mantiene con Oscar Aventín adelante, Morresi segundo, a 4.95, tercero Landa, a 9.21, cuarto Mouras, a 12 segundos, 233, quinto de Benedicti, sexto Janar, séptimo Henry Martin, octavo Errachu, noveno Miraldi, décimo Osvaldolín, undécimo Eduardo Ramos, décimo segundo Mancuso, y décimo tercero Zabaleta, se mantiene el récord de vuelta, para Oscar Aventín, en minutos 58. Viene como desesperado, el Pato Morresi, lo está viendo mucho más cerca, a Oscar Aventín, que tuvo que superar, a una máquina retrasada, ahí está el Pato Morresi, ya tienen que salir debajo, del puente, ahí salió Oscar Aventín, ahí va a ver a usted aparecer, a la segunda máquina, ahí sale el Pato, ya vienen las dos máquinas, para la subida, ahí está Landa también, los tres punteros, van ahora sí, a cumplimentar, la vuelta número 20, y van a ingresar, en el último circuito de carrera, última vuelta, con Aventín adelante, con Morresi segundo, con Landa tercero, con Mouras cuarto, y de Benedictis quinto, Ollanar está ubicado, en la sexta colocación, y Henry Martin en la séptima, ahí, ahí están las máquinas, ahora ingresando, en la última vuelta, último giro de carrera, los esperamos, en esta primera curva, ahí está la máquina, del hombre que dominó, a lo largo de toda la prueba, el último giro, los últimos metros, de competencia, para Oscar Aventín, allí está doblando la máquina, el auto preparado, por Nicotera, ya sale la recta opuesta, también, en momentos, va a bastar allí, el Chevrolet, allí aparece, la imagen, del Chevrolet, y ahora del Dodge, el Ford, el Chevrolet, el Dodge, las tres marcas representadas, aquí en este podio, del TC, que busca la bandera cuadro, con 20 vueltas, primero Oscar Aventín, con motor de Nicotera, con chasis de Tulio Crespi, le gana, por 4.40, Morrici, que es segundo, por 8.62, Alanda, que es tercero, por 12.14, Amoras, que es cuarto, quinto, de Benedictis, sexto, llenar, séptimo, semimáquina, octavo, Errachu, noveno, Luis Miraldi, allí tenemos a la máquina, la imagen del autopuntero, buscando la olla, por última vez, ahí está, la bandera azul, que se agita, para que lo deje pasar, un retrasado, viene, viene el Pato Morrici, también superando, máquinas retrasadas, tratando de acercarse, pero ya son muy pocos, los metros que faltan, para el final, ahí va, por última vez, también transita, ahora debajo del puente, la máquina, del puntero, ya tiene que aparecer el segundo, ahí están saliendo, ya salen, la última curva, para Oscar Aventín, también la última, para el Pato Morrici, para Juan Manuel Landi, Roberto Mouras, todos estos autos, van a culminar esta carrera, van a realizar, las 21 vueltas, aquí en Balcarce, para cerrar, otro capítulo más de TC, allí va, ya saludando Oscar Aventín, también su acompañante, sobre la recta, va a culminar la carrera, va a triunfar Oscar Aventín, una vez más, aquí en Balcarce, va a ganar esta carrera, el Puma, ahí está, va a ganar, ganó, ganó Oscar Aventín, el segundo lugar, para el Pato Morrici, tercera posición, para Juan Manuel Landi, y el cuarto, para Roberto Mouras, enseguida, completamos entonces, con el resto de los pilotos, que todavía, van culminando la prueba, que se van acercando, en un momento más, para recibir la bandera a cuadros, vamos entonces, con estas posiciones definitivas, se le dio por fin la victoria, en el 92, a Oscar Aventín, ganó la carrera, segundo Morrici, a 3.16, fue tercero, Blanda, a 6.80, cuarto Roberto Mouras, a 10.97, quinto Juan de Benedictis, llegó a 15.78, sexto, el Vasco Llanar, a 34.35, séptimo, en muy buen trabajo, consolidándose en la categoría, Henry Martin, a 35 segundos, octavo, el local, Oscar Errachu, noveno, Luis Miraldi, décimo, Valdolín, undécimo, Lalo Ramos, décimo segundo, Roberto Zabaleta, y décimo tercero, Oscar Rama, quedó el récord de vuelta, para Oscar Aventín, en la vuelta número 2, minuto, 50 segundos, ocho centésimas, a un promedio, que superó los 150 kilómetros horarios, muy bien, y nos quedamos con las ganas, de una carrera, más peleada, más luchada, pero bueno, no todas se pueden dar así, el TC ha dado muchos buenos espectáculos, este año, hoy, solamente un dominio absoluto, de este hombre, que está ingresando a Parque Cerrado, y que en un momento más, se va a ubicar, en el vehículo, que con absoluta seguridad, por supuesto, lo va a transportar, hacia el sector del podio, ¿qué opinás de esta carrera, Rubén Daray? Bueno, yo creo que fue una carrera enorme, de Aventín, doble equipo que ha puesto a punto, ese auto, hablábamos hoy, con Johnny de Benedicto, la diferencia que tiene este circuito, en realidad, parece que tiene curvas, muy rápidas, muy veloces, y si uno seguía por eso, debería colocar la suspensión, muy dura, para doblar en este tipo de curvas, cuando venís a Balcarce, tenés que trabajar mucho la suspensión, y llegás a la conclusión, de que el auto blando, va mejor todavía, que un auto rígido, en eso seguramente, han estado trabajando, y han logrado un auto fantástico, hoy los aplastó. Claro, hay que tener en cuenta, que Crespi vive, aquí en Balcarce, es un hombre que trabaja muchísimo, y que conoce, realmente mucho, cómo hay que tener un auto, cómo hay que ponerlo, la lógica indicaría ponerlo más duro, si vos venís y no conoces el circuito, venís y lo pones duro para correr. Digamos, para poner un ejemplo fácil de entender, si esto tuviera curvas de 90 grados, diríamos que hay que hacer un auto blando, para que enganche la trompa, en esas curvas de 90 grados, como estos son curvas todas redondas, te diría que casi todas iguales, de radio muy amplio, curvas de segunda, casi para tercera, la lógica sería poner el auto muy duro, para que vaya bien en estos curvones, bueno, en Balcarce es totalmente distinto, pones el auto blando, sobre todo la parte delantera, engancha muy bien la trompa, y cuando el auto te hace eso, lo normal es que patine de atrás, hay que sacarle prácticamente, la barra estabilizadora, yo juraría que ningún auto de turismo de carretera, en este momento, tiene la barra estabilizadora puesta, para que el auto no patine, enganchó la trompa, ya lograste que no patine, bueno, ese debe ser el auto de ventín de hoy. Muy bien, mientras vemos que ya, los pilotos van sobre el vehículo, que los va llevando hacia el sector del podio, nosotros vamos a recordarle, que la próxima carrera de TC, mientras aguardamos que los pilotos lleguen, para festejar, todo esto que han vivido, en esta competencia, de TC decía, que le recordamos que, en 15 días más, usted va a tener el espectáculo de TC, en el circuito de 9 de julio, el día, exactamente 20, de este mes de septiembre, un día antes de la primavera, así que usted ya se puede ir, con su familia, con su carpita, con su casa rodante, como hace habitualmente, y además de ver la carrera, festeja la primavera, ojalá que para ello, tengamos un día como el de hoy, un día excelente, de sol, y yo creo que es así, que los días se van a ir dando, poco a poco, cada vez mejor, por lo menos en nuestro deseo, ya algunos de aquí, salen coloraditos, y bastante tostaditos, se van a ir a su casa, porque han tomado sol ayer, han tomado sol hoy, y han disfrutado, de una jornada magnífica, yo quiero insistir sobre este tema, la gente, viene con mucha tranquilidad, a ver el automovilismo, viene con su familia, con sus mujeres, con sus hijos, con sus novias, no hay ningún tipo de problema, no lo ha habido nunca, y esperemos que no lo haya, por eso es que decimos, que el automovilismo, es uno de los pocos deportes, de la familia, así vienen, poco a poco, se van acercando, en un instante, lo vamos a tener, a Luis Calí, junto con los pilotos, mientras el trabajo, lo viene haciendo, en este momento, Hugo Daniel, por Rivadavia, Luisito Calí, ahí tenés, mirá, a los autos, o mejor dicho, al vehículo, que transporta, a los ganadores, al primero, al segundo, y al tercero, y a sus acompañantes, ya doblando, pero en sentido contrario, a como se hizo la carrera, doblando en la primera curva, tiene que hacer, esa subidita, y en un ratito, lo vas a tener por ahí, sí señor, claro, mientras tanto, la gente, es la que se acerca, a este sector del podio, la gente debajo, donde debe festejar, y bueno, vemos que hay, siete u ocho, o nueve personas aquí, para entregar la corona de Laureles, sí señor, vos sabés que, acá, acabo de ver, fíjate vos, lo que ofrece, la República Argentina, esto no se ve, en ningún país del mundo, o en muy poco, se puede llegar a ver, una liebre, mientras la gente, se va yendo, va buscando, los automóviles, o por otra parte, llegando allí, hasta el lugar, donde van llegando los pilotos, al podio, una liebre, va corriendo, libremente por aquí, antes veíamos, un quiz con su familia, también, con sus crías, allí muy cerquita, donde está el público, que cosa maravillosa, que la naturaleza, esté presente de esta manera, y que sigamos teniendo, este tipo de naturaleza, y en esta cantidad, la ecología, que es un tema, del que se habla, permanentemente, hay que cuidarla, y esto es un elemento más, para decir que todavía la tenemos, en la República Argentina, tenemos una naturaleza, realmente muy importante, ahí está Luis, dale, vamos. Sí señor, aquí llega, el camión que está transportando, a la gente del turismo de carretera, los dueños del podio, del turismo de carretera, y veo que hay más gente, que quiere organizar, que los que queremos trabajar, pero bueno, esto es aparentemente, una costumbre, dentro de los podios, del turismo de carretera, el Pato Morresi, que está ingresando, a ver, me permitís Petruccelli, gracias, el Pato, aquí viene el ganador, decí que sos grandote, ¿no? Que no vas a tener problemas, a ver, Puma, muy bien, Oscar, a ver, Oscar, permiso, vamos, vamos a darle, el frente a la cámara, el rostro del ganador, y la inmensa satisfacción, de todo el trabajo, sabías que tenías este auto, sabía que había un auto, había un auto, saludo a Lalo, allá al lado Ramos, había un auto, bueno, con la imagen, con la imagen de Oscar Aventín, vamos a salir de aquí, sí, sí, con la imagen de Oscar Aventín, ¿qué pasó ahí? Simplemente, hay fuego en un auto, me parece, hay fuego en un auto, que sale, sí, bueno, hay este problemita, que seguramente será subsanado rápidamente, en un box, nosotros ponemos punto final, a esta emisión, desde Valcarce, señores, la próxima será en 9 de julio, esperemos que no pase nada ahí, seguramente los bomberos van a solucionar este problema, de algún auto, algo que se prendió fuego, bien,